Los más pequeños de la casa podrían ser potencialmente los que más impulsen la propagación del COVID-19. Un estudio de JAMA Pediatrics reveló que a diferencia de los niños más grandes e incluso los adultos, los menores de 5 años tienen en sus narices entre 10 y 100 veces más nivel de material genético del temido virus. Para los especialistas, esto significa que más virus infecciosos podrían desarrollarse. Los niños pequeños pueden ser potencialmente importantes impulsores de la propagación del SARS-CoV-2 en la población general. El análisis ha determinado que estos pequeños, una vez infectados, podrían conducir con más celeridad la transmisión del COVID-19 en sus comunidades. El informe salió a la luz luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que los colegios y guarderías abrieran sus puertas para reactivar la economía. Los hábitos de comportamiento de los niños pequeños y los lugares cerrados en las escuelas y guarderías suscitan preocupación por la amplificación del SARS-CoV-2 en esta población a medida que se flexibilizan las restricciones de salud pública. Los estudios se realizaron entre el 23 de marzo y 27 de abril. Un total de 145 pacientes de Chicago, con síntomas leves y moderados, pasaron la prueba de hisopado nasal. Estos pacientes se dividieron en tres grupos. 46 eran niños menores de 5 años, otros 51 bordeaban entre los 5 y 17 años, mientras que los otros 48 pacientes tenían entre 18 y 65 años.